Hola Alba Hola Te vas a reír Hemos hecho tu proyecto No Que digo... ¿No te es portar a crear una carpeta esa a las compartidas? Para poder compartirla Una carpeta compartida? ¿Pero ese señor se lleva? ¿Ah no? Lo que hay que hacer es crear un Teams ¿Y qué es eso? ¿Cómo que lo sabes que es un Teams? Venga va vente y te lo explico A ver... Hola chicos Hoy nos hemos colado en Plain TV Para contaros qué es Microsoft Teams Soy Mario Cortés Team Lead en Plain Concepts Y MVP en Office 365 Y hoy contamos con Olga Martí Que nos va a contar qué es esto de Microsoft Teams Olga Microsoft nos está bombardeando con Teams, Teams, Teams Que es fenomenal, que es maravilloso Pero nadie sabe qué es Microsoft Teams Cuéntanos, anda Bueno, a ver... Pues Microsoft Teams es una herramienta de colaboración Que está incluida en Office 365 ¿Vale? Y su característica principal más destacada Es que está basada en el chat ¿Vale? La colaboración se hace mediante el chat Aunque luego puedes añadir Más herramientas de colaboración Como SharePoint Conectores a herramientas de terceros Y bueno, un montón de cosas más ¿Vale? Para al final adaptarse a cada equipo Entonces, si quieres ya Te lo cuento Venga Y te enseño cómo funciona Bueno Bueno Pues aquí tenemos El Teams ¿Vale? Mi Teams de Plain Concepts Y aquí tenemos un listado De Teams Que son equipos Que al final es un grupo de personas Para colaborar Puede ser dentro del mismo departamento O puede ser de diferentes departamentos Que toque colaborar O hasta puede ser con usuarios externos De otras empresas Que decidáis pues hacer un proyecto juntos Ah, muy bien Entonces, como por ejemplo Yo aquí ya tengo El de SharePoint Team Que es el equipo de SharePoint Y tenemos a la gente Que trabaja en el equipo de SharePoint Aunque esté haciendo otros proyectos Pero aquí siempre como por ejemplo Compartimos novedades Proyectos que tenemos en común Cosas generales Y una nueva iniciativa que hemos hecho Que son los SharePoint Thursdays Para formarnos internamente En cosas de SharePoint Que ya sabes que con tanto cambio Hay que estar siempre al día Muy bien Porque yo no sabía ni que existía Entonces, bueno Este, digamos que es un canal Dentro de mi equipo de Teams De SharePoint Y aquí aparecen Las conversaciones ¿Vale? Que como te digo Es una herramienta de sala en el chat Entonces aquí la gente Puede empezar a hablar Pero si te fijas No es contenido como chat Como si fuera el Skype Que solo hablamos Sino que hay contenido También interactivo Como por ejemplo Teníamos una duda De cuando ver los temas Y reunirnos para la formación Pues a través de un proveedor de terceros Que se llama Poli Que es un bot ¿Vale? He creado una encuesta Para decidir que día quedamos Y la gente ha votado Y como por ejemplo Bueno, ahora mismo estamos en empate Así que si quieres votar Para desempatarlo ¿Vale? Y tengo aquí esta pestañita Que se llama Tap ¿Vale? Donde aparecen los resultados De las encuestas Que he ido realizando ¿Vale? Aquí como por ejemplo Es que tú tienes un acceso Desde Teams Porque en teoría Lo que quiere Microsoft Es que esta sea La herramienta principal De colaboración Que no tengas que tener Abierto también El navegador Con SharePoint Que tengas que tener Una sesión también iniciada Con Poli Por ejemplo ¿Vale? Que lo tengas todo aquí A mano Y muy accesible O sea que entonces tengo conversaciones Y ficheros Exacto ¿Vale? Y esto al final Pues cada equipo Puede decidir Pues mira En vez de SharePoint Utiliza otra cosa O en nuestro caso Nuestro equipo no necesita archivos Lo quitamos ¿Vale? Así que tú vas eligiendo Un poco lo que vas a usar Exacto Y aquí como ejemplo Otra cosa que hemos puesto Es el Visual Studio Team Services Porque como se trata Al final De cosas a desarrollar ¿Vale? Tenemos también El Visual Studio De conexión a VST Exacto ¿Vale? Vale ¿Y qué más podemos hacer? Pues es que vamos Podemos hacer un montón de cosas más Porque solo te he contado La pestañita de equipos Pero si te fijas Aquí tengo actividad Tengo chat Tengo reuniones Y tengo archivos ¿Vale? En actividades es donde Me llegan todas las notificaciones Y en chat Digamos que tengo Una herramienta de chatear Pero no solo con todo el equipo Sino individualmente Como si fuera el Skype O sea que no tendría que abrir el Skype Para poder chatear Exacto Yo aquí puedo escribir Mario ¿Vale? Y escribirte ¿Vale? ¿No? Ah mira Ferme nada ¿Vale? Y aparte aquí puedo ver Los archivos que tenemos En común ¿Vale? El organigrama ¿Vale? Y la actividad ¿Vale? Y la actividad Muy bien ¿Vale? Y luego ya Los siguientes son las reuniones Al final yo también puedo programar reuniones Con la gente del equipo Con gente externa Y que me aparezcan aquí En vez de ir de uno a uno ¿No? Pues ya directamente puedes programar una reunión Con los miembros del team Exacto Mira, si quieres lo hacemos ahora También Yo estoy aquí en SharePoint Y si le doy a este enlace de aquí De reunirse ahora Pues ya me puedo reunir con todo el equipo Vale ¿Te ha llegado la notificación? Sí Está saltando aquí la notificación Vale, aquí estaríamos pues todos reunidos a medida que se vaya añadiendo la gente Vale, entonces al añadir a los miembros del equipo yo puedo hacer la reunión directamente desde aquí Y empezar a hacer una reunión en Skype Exacto Sin tener que ir aún añadiendo Sí Por ejemplo podríamos hacer las dates por aquí Sí Exacto A ver ahora Hay gente que no está conectada ¿Ves? Que ya te aparece que está away ¿Vale? Pero tú y yo sí que hemos recibido la notificación y nos hemos añadido Vale, muy bien Vale, pero entonces toda esta parte que decías de canales ¿Esto qué es? Porque tú tienes un team y luego tienes canales Claro, al final es una manera de dividir el team en diferentes secciones porque al final quizá con un canal te basaría pero si trabajas en diferentes entregas como por ejemplo en diferentes temas ¿Vale? Es una manera de dividir y organizar las conversaciones y la información Exacto Vale Y lo único que luego me llegarían las notificaciones directamente aquí en Teams por cada uno de los canales ¿No? Podría verlo globalmente ¿No? Sí A ver Como por ejemplo te escribo Vale, si quiero que te llegue un aviso lo que puedo hacer es poner arroba ¿Vale? Y tu nombre y entonces ya recibirás una notificación en la pestañita de actividad De actividad ¿No? Vale, y te aparecerá a ti en rojo Así Como por ejemplo si quieres escríbeme a mí O sea que ahora te pongo hola arroba Olga ¿No? Exacto Y ya te debería aparecer ahí Vale, mira me ha aparecido que está, que me has mencionado Claro, no te aparece en actividad porque lo tienes abierto Sí lo tengo abierto ¿Vale? Pero si no también me aparecerá, mira aquí ves, ahora mismo Vale Y ya lo tengo Entonces así no tengo que estar entrando directamente ¿No? Ajá Vale Oye, pero esto entonces es una aplicación que tú te instalas en tu equipo o es una página ¿O qué es? Hay varias opciones ¿Vale? Tienes la aplicación de escritorio que tienes que instalar ¿Vale? Que actualmente está disponible para Windows Y luego después también tienes la experiencia vía web, una página web ¿Vale? Donde te logueas y te conectas Ajá Y desde cualquier ordenador puedes acceder a Teams Y luego aparte tienes las aplicaciones móviles ¿Móviles? Sí, para iPhone, para Android, creo que para Windows Phone aún no está No, no me extraño Ajá Ajá Y para básicamente estar, pues aunque vayas a una reunión fuera, tener acceso a las conversaciones, a los archivos, vamos a todo Teams dentro de tu móvil Vale Pero y entonces, o sea, yo puedo crear un canal en cualquier momento y luego la parte de las pestañas, o sea, eso lo puedo configurar yo Exacto, si te fijas aquí hay un más ¿Vale? Y te muestran todo el tipo, todas las posibilidades que tienes de añadir Todos los servicios Aquí como por ejemplo tienes herramientas de Microsoft como Añadir Next, Powerpoint, Planner Un Planner Vale, pero luego también tienes herramientas de terceros como Trello, Youtube, ¿Vale? Poli, Zendesk Y al final pues es para que cada equipo adapte su team a sus necesidades ¿Vale? Quizá yo como ejemplo no necesito una wiki, pero otro equipo sí Al final es personalizar tu team para tener todas tus herramientas que necesitas en tu día a día O sea, que si yo llevara mi planificación por Trello, podría engancharlo con el team y tendría no solo el Trello, sino todos los documentos y todas las conversaciones unidos en una sola herramienta Exacto Ah, muy bien Vale Y luego aparte de las tabs tienes los conectores, para añadir un conector haríamos clic a los tres puntitos y vemos aquí en conectores también las posibilidades ¿Vale? Al final un conector lo que hace es que conecta a Teams con otra aplicación que puede ser de Microsoft o de terceros para enviar notificaciones Como por ejemplo, podríamos en Visual Studio Team Services pues cada vez que falla la bill, ¿Vale? Pues que te mande una notificación en Teams o en Twitter, cada vez que alguien me menciona que me llegue una notificación en mi canal ¿Vale? Esto con un montón de herramientas más O sea, que en vez de abrir un tab tú a mano directamente, otro servicio podría meternos en notificaciones Sí, en la conversación Pero entonces, a ver, porque claro, por aquí tenemos conversaciones, tenemos ficheros, tenemos conectores, a la pregunta del millón, la más difícil Entonces, ¿cuándo uso Teams? ¿Cuándo uso Jammer? ¿Cuándo uso Groups? Porque nadie lo tiene claro A ver, Microsoft al final te da un abanico de posibilidades, como tú ya has dicho, tenemos Office Groups, tenemos Jammer, también podemos utilizar solo un sitio de SharePoint ¿Vale? Tenemos Teams, al final, es el propio usuario que tiene que elegir la herramienta con la que se siente más cómoda y la que se adapta mejor a sus necesidades ¿Vale? Como por ejemplo, hasta hace unos días en Microsoft Teams no había acceso a usuarios externos, entonces yo decía, pues que la gente utilice Office Groups que sí que está disponible Ahora ya, los usuarios externos ya pueden acceder a Teams, luego si quieres te lo enseño, cómo funciona, entonces ahora, digamos que esa criba no la podemos hacer, pero al final yo lo que digo, Teams es quizá un poco más informal ¿No? Office Groups funciona más vía email ¿Vale? Teams es más a través del chat, puedes poner memes ¿Vale? O sea, que lo que cambia es un poco la forma de comunicarte ¿No? Exacto Al final con Groups tienes ahí una lista de distribución que no deja de ser un mail y por Teams al final la comunicación está más basada en chat y notificaciones ¿No? Exacto Con lo cual hasta nos viene bien porque reducimos el número de correos ¿No? Sí Y dejamos los correos para lo que es importante y la comunicación de nuestro proyecto o departamento la haríamos por Teams Exacto, y si tienes como por ejemplo un correo electrónico y quieres enviarlo al equipo puedes obtener una dirección de correo electrónico ¿Vale? A la cual si tú envías ese email aparece en Teams ¿Vale? Por ejemplo le das a los tres puntitos y le dices obtener la dirección de correo electrónico ¿Vale? Y en esta dirección de correo electrónico es poco amigable pero bueno al final sirve si tú luego mandas el correo aparecerá como una conversación Vale, eso está guay para los usuarios más antiguos Sí, que aún utilizan mucho el mail y bueno al final para traspasar un poco la información que quizá te llega por mail pues hacerla saber al resto del equipo de mira me han dado este email Ah, mola Pues lo mandas Oye y antes has dicho que había una opción para que usuarios externos pudieran acceder al Team Exacto ¿Eso cómo funciona? Pues es muy sencillo, básicamente te vas a ver equipo ¿Vale? Y le das a agregar miembro ¿Vale? Entonces aquí ya buscas como por ejemplo voy a añadir a alguien a tu cuenta de... Hotmail A tu cuenta de Hotmail aún no se puede porque solo está disponible las cuentas de Office 365 ¿Vale? Entonces como por ejemplo pues podríamos poner... Alguien en concreto ¿Vale? ¿Y esto qué le llegaría? ¿Un mail de invitación? Podríamos poner omarti como por ejemplo arroba mariovortes15 ¿Vale? Y le daríamos a agregar Vale, este es otro tenant que tenemos otros de prueba Y ya aparece como invitado Y a ese usuario ¿Cómo le aparecería al Teams? ¿Le aparecería un mail? ¿Tendría que instalarse Teams para verlo? Sí, tendría que vía web ¿Vale? Loguearse y al final piensa que estos usuarios como aún no está disponible los... Las Microsoft Accounts son usuarios que ya tienen la licencia de Office 365 asignada Entonces sería básicamente acceder al Teams y verían el Teams de otro tenant Y la administración del Team es un poco el concepto similar a los Groups en el que los propios usuarios del Team en cualquier momento pueden crear un Team y entre ellos se administran o... Sí, exacto, tú en cualquier momento tienes disponible este botón ¿Vale? A no ser que te lo hayas habilitado tu organización de crear un equipo ¿Vale? Es más, si tienes ya un equipo en Office Groups ¿Vale? También lo puedes agregar y convertirlo en un Team ¿Vale? Pulsando este enlace de aquí Ah bueno, exacto ¿Vale? Si no creas uno de nuevo ¿Vale? Sobre todo muy importante, Rock Team, la privacidad ¿Vale? Si lo ponemos como público, cualquier persona de la organización puede unirse, pero aparte puede encontrar los documentos que hayas guardado en SharePoint Vamos, cualquier contenido que generes es público ¿Vale? Entonces yo siempre recomiendo tenerlo en privado porque quizá vamos a guardar algún día, aunque no ahora Pues, contenido sensible Muy bien Y bueno, ¿Qué te parece? Bueno, tiene buena pinta, lo único ahora hay que adoptarlo y hay que probarlo ¿No? Sí O sea, ¿Qué tal la adopción de las empresas? Pues, hay empresas que obviamente son más avanzadas y lo están probando y vamos, sobre todo con la alegría de esta semana de que ya se pueden agregar los externo Que era lo que le faltaba a Teams, pues están súper contentos y ya a tope probándolo Ahí dependerá un poco de los usuarios ¿No? Al final, dependerá Sí Aquí como por ejemplo, pues el equipo de SharePoint sí que está a tope utilizándolo, otros equipos pues quizá les cuesta un poco más también por inexperiencia y de la herramienta Como por ejemplo, si tienes cualquier duda, Microsoft lo que ha hecho ha sido crear un bot al que puedes preguntar cosillas que se llama a ti bot ¿Vale? Y te contesta, pues por ejemplo, yo le pregunté el otro día ¿Cómo crear un equipo de Office 365 que ya existe? ¿No? Y me contestó con las instrucciones Ahí te ayuda un poco a... Sí A utilizar la herramienta ¿No? Exacto Muy bien Bueno, pues muy bien Olga, completo todo, muy interesante y ahora vamos a ver si empezamos a utilizarlo Y nada, muchas gracias a todos y debajo tenéis nuestro canal de Youtube, suscribiros que en breve tendremos nuevos vídeos Muchas gracias Chao Chao